Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a una nueva serie de Minecraft Bienvenidos a la versión 1.7.9, una versión que yo todavía no he jugado Y he pensado en hacer una serie, mientras voy viendo las actualizaciones que había Yo me quedé en la 1.4.9, así que han metido bastantes cosas curiosas y quiero traerlas aquí en una serie Y va a empezar un mundo nuevo y digo, bueno, pues lo grabo, que quiero tener una serie activa de Minecraft en el canal Aparte de la de Road to Campeón, que va a seguir estando Y por supuesto, todas las demás series que hay, GTA, la de Liza, que es el juego ese que subí el otro día Que lo tendréis en la descripción, todas, la de Fears va a seguir, la de Dark Souls incluso Lo que pasa es que Dark Souls, como no os gustó mucho, va a ser un poco más... Voy a tardar un poco más en subir los episodios, ¿vale? Pero bueno, tengo aquí muchas cosas que quiero eliminar Aunque veáis mapas, no he llegado a probar ninguno He probado... Voy a poner... Se acabó el tiempo Así se va a llamar la serie, tal cual Se acabó el tiempo, ¿eh? Y básicamente quería empezar una serie en la versión 1.7.9 Para ver las cosas nuevas que ha habido desde que he estado inactivo en Minecraft Y como iba a empezar a jugar, digo, bueno, pues lo grabo Y ha sido básicamente por eso, así que vamos a ver Generar estructuras, sí, permitir trucos... Bueno, por si acaso Tipo de mundo, por defecto, sí Vale, a ver, venga Bien Veamos que hay en la versión 1.7.9 No sé si habrá grandes cambios, supongo que sí Hombre, digo yo, ¿no? Joder, de la 1.4.9 a la 1.7.9 Ojito a la movida, ¿eh? Ah, muy bien Y aparezco en un desierto ¿Qué te parece, Jeff? Bueno, la serie esta, ¿vale? Va a ser totalmente sin mod Si me gusta mucho y le pillo el truco ¿Ey, esta madera? Acá Si os gusta mucho y a mí me gusta mucho Cuando finalice esta serie haré una serie de mod Más que nada No si os gusta mucho y si me gusta mucho Más que nada si el ordenador El ordenador lo aguanta ¿Vale? Voy a intentar jugar con eso bajito Eh, tío Y esta madera Qué curiosa Y el suelo también ha cambiado Qué bonita esta madera, tío Pues me voy a hacer la casa de esta De esta madera, ¿eh? Uf, no me gusta mucho No, no me gusta No me gusta El vídeo está a tope A ver, esto lo vamos a poner en normal Eh, ajustes de vídeo Vale, sí, está a tope Voy a coger un poquito de maderita de esta Pero poca, o sea No me gusta demasiado, la verdad ¿Esta es diferente o es igual que esta? Es igual, ¿no? Oye, y esta... ¿Y este bioma? ¿En serio? Que es que no he visto ni vídeos de Minecraft últimamente Así que ando bastante, bastante perdido Os pido paciencia conmigo, ¿vale? Paco, ¿qué haces? Me hace una espada Que he visto una oveja por ahí Taratatara Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención De las actualizaciones siguientes a la 1.4.9 Es que te ponía ya el daño que hacían las cosas Cosa muy interesante La verdad Ovejas A lo mejor puedo dormir Pobre, pobre oveja ¿He cogido la gana? Sí, he cogido la gana ¡Ay! Voy a tener cama para dormir Me gustaría encontrar un poblado Madre, madre, madre En la que te cayó Pobrecita Voy a coger Más vale que sobre que no que falte ¿Vale? ¡Ay! Me cayó Voy a investigar por ahí un poquito ¿No? Voy a jugar totalmente sin mapas ¿Vale? O sea, me apuntaré Las Las coordenadas ¿Vale? De la casa Cuando la tenga O incluso haré faros Como hago en el En el juego de la Play ¿Vale? En el Minecraft de la Play Venga, ya tengo comidita Oye, pues estoy empezando Guay Tú, que te he visto Que no te escapa Tengo tres de cuero De poquito Me daba la sensación De que tenía más Pero bueno Mira, más vacas Ya voy a tener más cuero Pobres vacas La verdad Pero bueno Yo me haría vegetaliano Pero ¿De qué serviría Que una persona Se hiciera vegetaliana? No, me voy a olvidar eso Es una tontería Como una casa Pero no, poquino La verdad Oye, mola mucho Que los árboles estén así Me gusta La verdad Me pregunto Si habrá minerales nuevos Si habrá minerales nuevos Oye, vaca Vale Tal vez haya minerales nuevos Vale ¿Esto es tierra normal? ¿O es especial? Es tierra normal Paco Está flipado O sea, tiene un color tan raro Que no sé Esto es brava Unos piedra Otra vaca Y un cerdo Venga La party A tope Me llevo tu comidita Y un pollo Se llevo por ahí O lo que sea Que hay polémica Sobre si es un pollo Una gallina O qué es No se sabe Voy a Coger comida de sobra Porque No quiero hacer muy largo Este episodio Tampoco Oye Perro Oye Mira Me hago Nunca me he hecho una armadura de piel Ciertamente Oye Vaca Por favor Vaca Me voy a hacer una armadura de piel Pero antes voy a Comerme el pan Y voy a coger piedra Para hacerme las cositas de piedra Ya sabes A lo mejor no encuentro piedra Ah si mira Menos mal Menos mal En serio En serio Tío En serio Carbon Vale Vale a ver Ahora Voy a poner aquí La mesa Me voy a hacer primero un pico Vale Supongo que pondré Total Me va a proteger mejor que nada No Ya está El primer episodio va a durar 10 minutitos Vale Va a ser cortito Porque como siempre Quiero tener un episodio piroto Un momento Ay Ya está El pelo me molestaba Más carbón Más carbón Joder Empiezo a tope de carbón La verdad Y de comida ¿Eh? Sorprendente Mira más carbón Vaya hombre He dejado de picar ¿Sabes? Justo en el momento En el que se iba a romper A ver Me llevo un poquito de esto Un poquito más de piedra Y salgo a la aventura Porque no quiero pasar el primer capítulo Metido en un En una mina Vaya Voy a pasar por aquí Para coger Esta piedra Siempre que empezamos Nos tenemos que hacer Si o si Un pico de madera ¿Vale? Y luego una vez Que te haces el de piedra Cosa que es muy fácil ¿Vale? No sabes que hacer con el de madera O sea Que haces Lo quemas Lo puedes quemar Pero si encuentras tanto carbón Como he encontrado yo en este caso Te da bastante igual El asunto Y no sabes que hacer con el pico de madera Luego es como ¿Qué hago con él? Me le como con patatas O sea Ese pico de madera Se va a tirar en un baúl Toda la serie Pero toda Porque ya me dirás ¿Para qué voy a usar Un pico de madera Teniendo uno de piedra? Pero bueno No sé Es un dato curioso La verdad Que nos hacemos siempre Vaya Nos tenemos que hacer siempre Por narices Un pico de madera Pero luego Es lo más inútil del mundo O sea Nos necesitas para picar Tres Tres de esto Tres de piedra Luego ya no necesitas para Y voy a dejarme Tres de eso Vale Qué bonito Vale Qué bonito Vale Me voy a hacer una espada Sí, sí Que sale luego Mala gente Y claro pues Y otro pico Por si las moscas ¿Y esto qué es? El blote del árbol ese Raro Los míos aquí El cofre aquí Me voy Me voy Me voy, me voy Es que no cojo ni más piedra Me voy Antes de que se haga más tarde Y no voy a matar más animales Porque tengo Comida de sobra De momento Así que Me voy a la aventura Veamos qué encontramos Me llevo unas flores Podré tunear O sea Podré tunear Podré pintar Teñir Mejor dicho Mi armadura Me gustaría la verdad Mira por aquí cambia ya La La vegetación Cosa interesante Pero vuelve a Al color ese extraño Al bioma este Raro En el que hemos aparecido Mi pregunta es ¿Aparecerán? ¿Qué cojones ha sido Esos rojos que se ha visto allí? ¿La habéis visto? Se ha matado una vaca No sé cómo Pero se ha matado Ala, la ha matado A ver Que me pongo en el bios Y no sé por cuál ir No voy a por ninguna Como iba diciendo ¿Se podrán aparecer En este bioma Poblados? Porque la verdad Que me apetecía Me apetece estar cerca De un poblado Lo que no quiero Es ir al bioma Del desierto No me gusta nada Pero sí quiero Caña de azúcar Así que Aunque en el bioma Del desierto Oh, qué bonita La caña de azúcar Por cierto Me han mejorado Es más bonita Aunque en el bioma Del desierto No se suele Haber Templos De estos Con trampas ¿Sabes? Y con Con lana Y con todo esto Seguramente me dé Una vueltecita Ahora fuera de cámara A ver si encuentro Gracias moto A ver si encuentro Algún Poblado Y me hago la casa Por ahí cerca Y aprovechando Que me he caído En un sitio pesado Lo voy a dejar por aquí Así que nada Espero que Os guste esta nueva serie ¿Vale? Espero que Si es así Le deis vuestro apoyo Con un like Y un favorito Es que no os costa nada Y ayuda muchísimo Yo me voy a ir Haciendo la cama ¿Vale? A ver Me voy a intentar Hacer la cama Así Ahí Al lorito Si, si Tengo que terminar El vídeo Haciendo el chorra Por si no No me queda gusto Ole Lo conseguí Ahora gana Y nada gente Voy a intentar Colocar la cama No Para atrás Vale Perdón Perdón que no hable ¿Vale? Estoy concentrado ¡Hala! Y aquí me despido Un saludo Y después de este retraso Me despido Adiós